Música 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 Bueno aquí estamos en un ZR Understroy Buscar y destruir Conseguimos la primera partida aquí en No me acuerdo del mapa como se llama Me llevo mi primera 2 kills pero me llevan aquí atrás y ganamos la primera ronda la segunda ronda me voy con Resorbar me mato ahí no entiendo como volvemos a ganar la segunda ronda, muy fácil me matan contra el mismo del Sniper ya me tiene escabreado me matan ahí me fue ahí en asistencia, lo terminé matando aquí sigo corriendo oh yes yotas oh yes como me maté si no puedo creerlo y aquí viene la deotas de trabado tengo que decir que la Resorbar esta buena esta en Battle Royale, tengo un video que voy a seguir Battle Royale donde puedo con la Resorbar buena esa y si, esta un poco rota, hay que saberla equipar hay que saberla armar aquí voy aquí a ver a Curi ahhh de espaldas y llegan a la victoria y pensé que iba a ser mi última kill pero no fue por este chico que estaba parado ahí y le metí un bazucazo muchas gracias por el video se les quiere adiós porque fue cortico pero vamos